Ayer se fue No sé qué hacer para sanar este dolor Ay qué dolor, al ver que ya no estás conmigo Ay amor, si te has sido mi destino estoy muriendo yo sin ti Te volveré a esperar donde te conocí Al despertar por las mañanas yo me pongo a recordar Buenos momentos que pasamos y hasta me pongo a llorar Ay este ha sido y hoy estoy en soledad Te esperaré no importa el tiempo serás mi amor eterno Estarás siempre en mi vida corazón Sobre la cima de este cielo Yo te escribiré, te quiero Si no vuelves yo me muero, amor, amor ¡Ay qué dolor! Al ver que ya no estás conmigo Ay amor, si te has sido mi destino estoy muriendo yo sin ti Te volveré a esperar donde te conocí Al despertar por las mañanas yo me pongo a recordar Buenos momentos que pasamos y hasta me pongo a llorar Ay este ha sido y hoy estoy en soledad Te esperaré no importa el tiempo serás mi amor eterno Estarás siempre en mi vida corazón Estarás siempre en mi vida corazón Estarás siempre en mi vida corazón Sobre la cima de este cielo, yo te escribiré, te quiero Si no vuelves yo me muero, amor, amor